Del 10 de octubre al 3 de noviembre están abiertas las inscripciones para la formulación de proyectos en el marco de una nueva convocatoria del ciclo Café Científico, en esta ocasión ya formalmente incorporado como una de las líneas de trabajo del Centro de Cultura Científica de la Universidad, lo cual es, digamos, muy importante para el ciclo y para el Centro de Cultura Científica porque es una actividad que venimos desarrollando desde 2015, articulando actividades de vinculación a través de la Secretaría de Extensión con Ciencia y Técnica y un poco es esta convocatoria darle un marco mucho más formal y un reconocimiento como antecedente de transferencia de resultados y comunicación pública de la ciencia para todos aquellos equipos de docentes, inclusive también estudiantes, becarios. Está abierta la convocatoria para que todos aquellos que quieran comunicar resultados y difundirlos a la comunidad se puedan presentar en esta convocatoria que abrimos y que va a tener una duración para todos los proyectos aprobados de dos años. Ahí tenemos las bases que van a estar disponibles en la página web de la universidad, un formulario de formulación de los proyectos que es bastante similar a los tradicionales de la universidad para la formulación de proyectos de investigación, pero tratando de enfocarlo a lo que son actividades de comunicación pública de la ciencia y transferencia de resultados y haciendo un poco más simple la formulación porque no es un proyecto sino que es una actividad de transferencia. Y en ese sentido la idea que está planteada para formular estos proyectos, que son bastante simples de formular, sobre todo porque la gente ya está experimentada en cada una de sus actividades, tiene que ver con la realización de una charla en el Gran Río Cuarto sobre la temática a abordar, una charla en la región, la realización de un micro radial y de un micro televisivo para Unir Río TV. Para eso vamos a contar también con instancias de asesoramiento previo a la elaboración de los proyectos y posterior a la aprobación de los mismos, estamos también desarrollando instancias de capacitación. El año que viene vamos a tener la presencia de otros investigadores que trabajan en comunicación pública de la ciencia para que nos ayuden a mejorar esta forma de transferir resultados a la comunidad en general y un poco lo que distingue a esta convocatoria de un congreso o de una revista es que el público al que nos orientamos es la comunidad en general. Gracias.